listo bueno entonces la semana pasada lo último que vimos fue las pruebas de permutación yo agregué unos slides para que entiendan un poquito más las frases de permutación cuando tengan tiempo revisen los slides les van a dar algunos algunas ideas sobre como para corroborar un poco lo que vimos de las pruebas de permutación hoy vamos a ver una cosa que se llama el bootstrap y el bootstrap es tal vez una de esas técnicas estadísticas que más revolucionaron a la estadística una técnica desarrollada por allá como los años 80 90 entonces es relativamente nueva relativamente nueva pensando que es como comparándolo con con otras mucho más antiguas pues esta es bastante nueva bueno entonces para hacer la introducción a bootstrap lo importante recordemos un poco cómo funciona la estadística inferencial lo que nosotros decimos estadística inferencial es que tenemos una población y queremos sacar alguna información o dar algunas conclusiones hacer una inferencia sobre la población pero entonces la población normalmente no está disponible no está disponible para nosotros no toda la población está disponible entonces uno lo que hace es que toma una muestra y a partir de la muestra uno le saca a la muestra un valor o un estadístico que le va a permitir hacer alguna inferencia o sacar alguna conclusión sobre la población entonces digamos que queremos estimar el promedio de algunos estudiantes entonces lo que uno haría es entender primero que la población son todos los todos los sujetos en los cuales uno está interesantes serían todos los estudiantes por ejemplo de la universidad del norte y debemos entender que hay una variable aleatoria si que va a caracterizar esa población en este caso pues esa variable aleatoria si queremos verlo es el promedio de cada estudiante detrás de esto hay unos parámetros esos parámetros esos parámetros que son son parámetros de mi distribución de la población que dependen completamente de la población entonces uno está interesado normalmente en estudiar o entender esos parámetros esos parámetros entonces por ejemplo supongamos que teta es la media poblacional y yo quiero tener información sobre la media poblacional bien entonces entonces ¿cómo funcionaría este proceso? uno tiene una distribución de probabilidad de la población ¿sí? esa función de probabilidad digamos son todas las cosas que uno supone sobre la población que está estudiando entonces uno supone por ejemplo que la población es normal o que es binomial o lo que sea ¿sí? y esa distribución esa función de distribución de la población pues me explica cómo se distribuye valga la redundancia la variable que yo quiero estudiar ¿sí? y entonces nosotros llamamos la función de distribución la colocamos como f pequeñita f minúscula y la función de distribución acumulada como f mayúscula teniendo esa distribución entonces o asumiendo que mi población tiene una distribución entonces yo tomo una muestra aleatoria ¿sí? y entonces esa muestra se toma de un tamaño fijo esa muestra es de la población y uno asume o bueno supone que está tomando una muestra de tal manera que la muestra le representa de una buena manera a la población en otras palabras uno supone que al sacar esta muestra la probabilidad de obtener cualquier miembro de la población es la misma ¿bien? eso es importante entonces ¿qué es una muestra? pues una muestra es un subconjunto de la población cada valor de mi muestra cada uno de los n valores de mi muestra es una variable aleatoria ¿sí? y de cada una de esas variables aleatorias uno lo que obtiene es un valor observado recordemos que las variables aleatorias las denotamos con letras mayúsculas y los valores observados con letras minúsculas ¿bien? luego lo que uno hace es que toma un estadístico un estadístico es una manera numérica de medir características de la muestra ¿bien? entonces por ejemplo el estadístico más común que utilizamos es la media muestral entonces imaginemos que tenemos la muestra y tomamos la media muestral es importante recordar que esa media muestral en sí misma es una variable aleatoria ok entonces por eso es que hablamos de que converge en distribución a la normal o a la t-strudent o varias posibles distribuciones y la idea es que a partir del estadístico de mi muestra entonces hagamos inferencias sobre los parámetros de la población ¿bien? ese es el ¿cómo decirlo? el objetivo completo de la estadística inferencial lo que acabamos de ver fue como una especie de resumen de lo que hace una persona en estadística inferencial pero entonces ¿de dónde viene ese? bueno uno quiere hacer también la inferencia con cierto nivel de confianza o de precisión es decir que lo que yo esté diciendo sobre mi población pues tenga algo de confianza entonces ¿de dónde vendría esa confianza que yo tengo de este procedimiento de tomar una muestra sacar la muestra y tener una o a partir de del estadístico dar una conclusión sobre mi población ¿de dónde viene esa confianza? es decir ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué yo puedo decir cosas sobre la población a partir de mi muestra? ¿quién me dice? ¿ni idea? todo lo que lo que ha pasado desde que entraron a la maestría en estadísticas no saben ni por qué se hace ¿por qué creen ustedes que uno puede sacar conclusiones de la población a partir de su muestra? ¿porque la muestra es un subconjunto de la población? si es un subconjunto de la población pero entonces ¿qué sé yo? si yo tengo una muestra que es mucho más pequeña que la población normalmente ¿por qué? ¿por qué a partir de ahí yo puedo realmente decir cosas sobre la población? porque la está representando es una muestra representativa lo que pasa es que digamos y si yo tomo el estadístico ¿por qué yo a partir de ese estadístico puedo dar conclusiones sobre la población? ¿yo qué sé sobre ese estadístico? que tiene una distribución ya definida exacto exacto es esa capacidad que uno tiene para decir muy buena respuesta para uno decir a partir del estadístico tomado de una muestra esa capacidad que tiene para dar conclusiones sobre la población está completamente ligado al hecho de que yo conozco la distribución de mi estadístico ¿sí? que la mayoría de veces pues es la distribución normal de lo que hemos visto hasta el momento pero también lo hemos visto que por ejemplo la varianza la distribución de chi cuadrado etcétera etcétera ¿sí o no? entonces básicamente toda la inferencia que podemos dar sobre nuestra población se basa en el hecho de que conocemos la distribución o por lo menos una aproximación de nuestro estadístico bien ahora preguntemos lo siguiente ¿cuál es la verdadera distribución de mi de mi muestra digamos? ¿cómo puedo yo obtener realmente la distribución de mi estadístico? por ejemplo ¿cómo puedo estar 100% seguro de cuál es la distribución de mi estadístico? ¿puedo estar 100% seguro de la distribución de mi estadístico? esa es una buena pregunta pues profe la única manera de estar seguro sería hacerle a un o sea tomar todo a la población pero eso es sumamente caro pero viene la exacto viene la pregunta entonces la pregunta respondan si ustedes mismos la pregunta ¿yo conozco exactamente cuál es la distribución de mi estadístico? ¿sí o no? a veces sí a veces no la respuesta correcta es que nunca uno conoce la verdadera distribución de su estadístico piénsenlo por qué lo que estoy diciendo es cierto siempre se ha dicho bueno lo que nos han comentado es que ella tiende a o ¿cómo es que? tiende a comportarse como una distribución normal o tiende a un H cuadrado no dicen que es un H cuadrado o que es una distribución normal exactamente exactamente lo que todos hablamos es que tienden una distribución normal es más cuando hemos hablado de que conocemos la distribución de nuestro estadístico hacemos una suposición sobre la distribución de la población pero realmente la distribución de la población hay maneras como de tener ideas de la distribución de la población pero pues uno no la sabe cuando decimos no vamos a asumir que es una población con distribución normal estamos asumiendo que es una población con distribución normal, pero no es que realmente lo sea. Para poder saberlo, tendríamos que tomar infinitas muestras de la población y efectivamente verificar que es una distribución normal, pero eso no lo podemos hacer. De hecho, si quisiéramos realmente saber cuál es la distribución de nuestro estadístico, tendríamos que tomar toda nuestra muestra, suponiendo que sea finita, porque si es infinita, imposible. Suponiendo que sea finita, tomamos toda nuestra población y sacamos todas las posibles combinaciones de nuestra muestra y sacamos el estadístico y ahí hacemos la distribución. Esa sería la única manera para estar 100% seguros de cuál es la distribución de nuestro estadístico. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda con respecto a eso. Entonces, digamos, como, ¿cómo decirlo? Como ese criterio de tener en cuenta la naturaleza de la variable para uno ya saber qué tipo de distribución es el estadístico que debe aplicar. ¿Cómo se relaciona con eso que usted menciona ahorita? Claro, todo lo que de esas cosas, digamos, tratan es de realmente tener una aproximación que tenga más o menos sentido y a partir de ahí hacer inferencia. Pero si quisiéramos estar 100% seguros, es imposible saber la distribución a menos que sepamos cómo, o sea, a menos que tomemos toda la población y saquemos todas las posibles muestras. De lo contrario, todos son suposiciones y todos son, digo, suponemos que si viene, que si estamos contando cosas, suponemos que es una poasón, suponemos que si estamos lanzando una moneda al aire, entonces es una binomial. Sí, lo suponemos, pero no estamos seguros. Bueno, con el ejemplo de la moneda, pues sí estamos seguros. Pero con el ejemplo, pero con el hecho, digamos, de los conteos y sobre todo, bueno, haciendo la referencia como ecología, las suposiciones que se hacen cuando una persona se para en un punto y empieza a contar cuántos pájaros ha visto sobre cierta especie y que se asume que es poasón, pues al final es una suposición. Tiene una naturaleza que parece ser poasón, pero no podemos corroborar que efectivamente la cantidad de aves que vemos es un proceso aleatorio que viene en la distribución de poasón. Más bien lo suponemos porque tiene esa naturaleza, pero si quisiéramos ser 100%, estar 100% seguros de esa distribución, tendríamos que poner a infinitas personas a observar las aves y determinar cuál es la distribución que tienen. De lo contrario, es suposiciones, ¿sí? Ok, ok. Pero que en términos prácticos funcionan. No estoy diciendo que no, solo que en general uno tiene que conocerla para poder saberlo perfectamente. Listo. Entonces, si lo que tenemos es que la población es infinita, pues entonces no hay manera de realmente poder saber cuál es la distribución de mi muestra. ¿Por qué? Porque tendríamos que tomar infinitas muestras para poder lograr caracterizar perfectamente la distribución de la muestra. ¿Bien? La única manera que tenemos para realmente poder caracterizar, para poder decir algo, es asumiendo algo sobre la distribución de mi población. ¿Bien? Por eso entonces es que asumimos que la distribución de la población es normal, o poasón, o algo. Algo tiene que asumirse de alguna manera. Si no, pues no, no lo vamos a poder lograr. Porque no tenemos todas las posibles muestras. Bueno, entonces, ¿para qué? ¿O qué es lo que quiero? ¿Cuál es el mensaje que quiero llevar? Es que nosotros siempre estamos de alguna manera aproximando la distribución de muestreo. La distribución de mi muestra. Y en particular, pues, la distribución de mi estadístico. Porque no hay manera de que lo podamos saber perfectamente a ciencia cierta, a menos que, lo que les digo, podamos tomar todas las posibles muestras. Pero normalmente uno no lo puede hacer. ¿No? Entonces, uno, para poder aproximar la distribución del estadístico, la distribución muestral del estadístico, pues, asume una distribución de probabilidad de la población. Y si asume esa distribución, pues, entonces uno puede aproximar la distribución de muestreo del estadístico. O, 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 lo otro que puede hacer para aproximar la distribución muestral es encontrar una distribución asintótica del estadístico. Que es lo que hacemos, por ejemplo, con la distribución de la proporción muestral. Que decimos, bueno, esto converge en distribución a una normal. Pero fíjense que converge en distribución no quiere decir que sea exactamente normal. Quiere decir que se puede aproximar por una distribución normal. Entonces, o asumimos una distribución de probabilidad a la población, o confiamos en que es una aproximación a través de una distribución asintótica. ¿Si es claro lo que estoy diciendo? Yo lo que quiero es que se den cuenta que, de cualquier manera en que lo veamos, es una aproximación. De cualquier manera que lo veamos. Es una aproximación. Todo lo que hacemos, toda la estadística que hemos hecho hasta el momento, son aproximaciones. Porque las distribuciones perfectas solo las podemos conocer si pudiéramos tomar todas las posibles muestras. Y normalmente, pues, eso no lo podemos hacer. En el caso de la moneda, sí lo podemos hacer. Porque ya sabemos que las muestras son dos. Pero en el caso de, por ejemplo, observar cuántas aves, la distribución de las aves que puedo observar en un punto, es imposible saberla. Pero la asumimos. El hecho es que tenemos que hacer una aproximación. Y, entonces, tenemos una tercera manera de aproximar la distribución de mi estadístico. Y esa tercera manera es usando el bootstrap. Que ahorita vamos a hablar de qué trata, de qué es. Entonces, recapitulemos. Es claro que tenemos que obtener, para poder sacar inferencias sobre nuestra población, tenemos que tener una distribución aproximada de nuestro estadístico. ¿Sí? Para poder hacer eso, tenemos que, ya sea asumir que nuestra población tiene cierta distribución o hallar una distribución asintótica de ese estadístico o usar el bootstrap. Sin pensar en el bootstrap. ¿Sí queda claro lo que estas dos cuestiones que necesitamos? Esto es lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Sí o no? Profe, pero relacionado justamente a esos dos primeros, ¿en qué caso se debe utilizar uno o el otro? Si normalmente, digamos que casi siempre utilizamos el primero, asumir un tipo de distribución. No hay, en este momento no vamos a entrar en detalles sobre en qué casos uno o el otro. La cuestión es que es algo que se necesita para poder saber la distribución aproximada de nuestro estadístico. Podemos o asumir una probabilidad, una distribución de probabilidad de nuestra población o encontrar una distribución asintótica de nuestro estadístico. A veces podemos usar una, dependiendo del caso, hacemos una o hacemos otra. No hay una receta tampoco, depende mucho del problema, cual sea. Cuando estudiamos la media muestral, pues normalmente uno asume la distribución normal, porque sabemos que el teorema de límite central me permite asumir eso. Pero de pronto en otras ocasiones más o menos conocemos cómo funciona la población y podemos asumir esa distribución en la población. Pero depende mucho del problema. El hecho es que necesitamos entender esta distribución muestral del estadístico. Podemos hacerlo o asumiendo la distribución de la población o encontrando la distribución asintótica. Y a veces, entonces, si alguno de estos dos, o de estos normalmente, normalmente uno usa cualquiera de estos dos, pero vamos a encontrar que a veces eso no es posible. Y entonces, una posible solución es usar el bootstrap. Bien. Entonces, ¿qué significa el bootstrap? Resulta que nuestra función de distribución acumulada del estadístico puede ser desconocida. Puede ser desconocida. A menos que encontremos un asintótico o a menos que asumamos una distribución de probabilidad, no conocemos la distribución de nuestro estadístico. Entonces, en lugar de utilizar la verdadera distribución de nuestro estadístico, lo que está diciéndome el bootstrap es que lo reemplace con una estimación de la función de distribución acumulada de nuestro estadístico. Y esto nos enlaza más o menos bien con lo que hicimos con las pruebas de permutación. En el que estábamos estimando la distribución bajo la hipótesis nula. ¿Se acuerdan? No conocíamos la distribución, pero la estimábamos a partir de las permutaciones. Pues, sí, eso es lo que está haciendo. Eso es el principio del bootstrap. El principio del bootstrap es, como no conocemos la distribución de nuestro estadístico, pues, entonces, estimémosla. No está diciendo asumámosla. Estamos diciendo estimémosla de alguna manera. Fíjense que el concepto es distinto. Tradicionalmente, lo que hemos hecho, lo que hicimos en estadística matemática, era asumir la distribución de alguna manera. Ya sea por asumir cosas en la población o por considerar un estadístico asintótico. Pero en este caso, el bootstrap nos está diciendo no la asuma, no asuma nada sobre F, sino estímelo. ¿Sí queda clara la diferencia? Hola, hola. ¿Sí, profe? Sí, yo. Y eso es lo que llaman en inglés el plug-in principle, como el... No tengo ni idea cómo traducir. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, no importa. Entonces, plug-in principle se quedó para siempre. Plug-in puede ser enchufe. Sí, por eso es que suena feo. El principio del enchufe. Suena más bonito en inglés. Plug-in principle. Sí, suena más bonito. Bueno, dejémoslo en plug-in principle. Bésame por el enchufe en el sentido de que en lugar de utilizar la distribución, utilizamos una estimación. Bien. Entonces, básicamente lo que uno haría sería todo lo que sabemos hacer asumiendo la distribución, hagámoslo igualito, pero estimándola de alguna manera. Entonces, podemos hacer interval de confianza, podemos hacer prueba de hipótesis, etc. Entonces, viene la pregunta del millón. ¿Cómo estimamos esa distribución? Y la ponemos F gorrito. Recuerden que por notación, casi siempre que ponemos gorrito es porque es una estimación. Entonces, una manera es encontrarla a través del remuestreo. recordemos lo que hacíamos con las pruebas de permutación. ¿Qué hacíamos? Permutábamos y a partir de las permutaciones que obteníamos, entonces dábamos la distribución. Cada una de esas permutaciones es como si fuera un remuestreo. Volvemos a mostrar de alguna manera. Y eso es lo que se llama un bootstrap no paramétrico. ¿Por qué? Porque no estamos asumiendo ningún parámetro, ninguna, simplemente estamos remuestrando de alguna manera. Y luego vamos a hablar un poco más sobre qué significa eso de remuestrear. Pero hagan la referencia a lo que vimos con las pruebas de permutación y que cada permutación era una muestra distinta. ¿Sí? Una muestra distinta. Entonces, una manera de estimar esa función de distribución es a través del remuestreo. Y eso es un bootstrap no paramétrico. Y recordemos cuando hablábamos de las pruebas de permutación que yo les decía que esas eran unas pruebas no paramétricas porque no asumía ninguna distribución en ni la población, ni en la muestra, ni en nada. Simplemente revolvía eso. Esa es una manera. Otra manera es hallar la función acumulada con las estimaciones observadas pero reemplazando los parámetros. En otras palabras, y aquí voy a escribir porque es más fácil. En otras palabras, nosotros, por ejemplo, podemos asumir o podemos lo que una persona digamos haría normalmente, pues es digo, vamos a asumir que a mi población tiene una distribución por ejemplo normal. Ni en sigma cuadrado y entonces si tenemos esta distribución, la distribución de la media muestral, lo que va a hacer es recordemos ni un bueno, voy a poner aquí n diciendo que es una muestra de tamaño n sigma cuadrado sobre n. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Entonces esto es lo usual. Si tenemos una muestra, una población con esta distribución, pues entonces esta va a ser la distribución del estadístico de la media muestral. ¿Cuál es el lío? ¿Qué pasa si todo esto es desconocido? Es decir, esto no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces si no sabemos esto, entonces no conocemos ni mu ni sigma cuadrado. Ninguno de los dos lo conocemos. Entonces ¿qué nos diría el bootstrap no paramétrico? En lugar de generar la distribución de mi estadístico así, voy a ponerle x y pongámosle bootstrap, hagámoslo así. Yo gorro sigma cuadrado gorro n. es decir, encontremos una estimación de los parámetros y generemos y estimemos nuestra f asumiendo que los parámetros de mi distribución son los que pude estimar desde mi muestra. Esa sería la paramétrica, profe. Esa sería la paramétrica. ¿Por qué paramétrica? Precisamente porque ahí detrás hay unos parámetros que hay que estimar. ¿Sí? Entonces, en la primera no paramétrica es simplemente remuestrear. Vuelva, encuentre muchas muestras de alguna manera que luego vamos a hablar de eso, pero encontremos otras muestras y a partir de esas otras muestras generemos la distribución del estadístico que queramos. por ejemplo. Esa sería la no paramétrica. Y la paramétrica sería, bueno, está bien, no conocemos los parámetros, entonces vamos a simular, vamos a suponer que mi estadístico sigue una distribución normal o lo que quieran, entonces tiene que asumir una distribución de alguna manera, pero lo que tiene que hacer es estimar los parámetros porque aquí al hacer esto lo único que está diciendo es que tiene que estimar el mu y el sigma, pero no está diciendo nada realmente sobre la población, simplemente está asumiendo que converge en una distribución normal y eso lo puedo saber porque es un asintótico, pero en lugar de confiar plenamente en los parámetros que uno podría tener cuando supone la distribución de la población, uno confía en los parámetros estimados entonces es como una mezcla entre lo que uno haría antes y la cuestión de estimar la distribución porque aquí está dando una estimación de la distribución si se dan cuenta que esto es una estimación de la distribución esto no es exactamente la distribución es una estimación pero asume cierta parte paramétrica ¿bien? ¿si es claro eso? bueno el problema hasta el momento sí bueno entonces ya sabemos que el bootstrap entonces el principio del bootstrap es estimar la distribución de alguna manera la distribución muestral y pues una vez uno tiene estimado esa distribución muestral f gorro pues entonces ¿qué puedo hacer? pues podemos hacer todo lo que ya hemos hecho antes ¿si? porque esta distribución muestral pues esto es una distribución ¿si? ¿y qué habíamos dicho antes? en estadística matemática decíamos que si conocíamos la distribución podíamos sacrificar hipótesis intervalos de confianza y eso ¿si o no? entonces ahora no la conocemos pero la la estimamos y entonces a partir de esa estimación pues podemos hacer todo lo que ya sabemos hacer ¿no? entonces esto es lo que es el bootstrap en lugar de tener una distribución la estimamos y a partir de esa estimación hacemos la inferencia que ya sabemos hacer pero utilizando esa distribución que estimamos ¿alguna pregunta? ¿todo bien? si profe todo bien bueno todo bien entonces un poquito de historia sobre el bootstrap más o menos en el 77 este señor Bradley Efron profesor de Stanford está viejito él vino con esta idea eso no no fue el único no fue el primero en mencionar ideas parecidas pero fue el que como que recopiló todo esto y y y habló del bootstrap y fíjense que no fue algo que en la estadística o los estadísticos de la época aceptaran inmediatamente porque es que fíjense lo que estamos lo que está pasando o imagínense esto ustedes no están sacando conclusiones a partir de una distribución conocida sino algo que ustedes están estimando con su muestra ¿sí? o sea ¿de dónde creen que se está estimando este f gorro? este f gorro se va a estimar de los valores que tienen su muestra entonces yo tomo una muestra y yo estimo la distribución de mi población a partir de de la muestra que tengo entonces es como que o sea no sé si logran ver como la la discrepancia como como esa 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 paradoja que hay ahí que yo quiero saber cuál es la distribución de mi población entonces yo y yo quiero sacar inferencias a partir de mi muestra pero para hacerlo lo que hago es que estimo la distribución de mi población a partir de mi muestra ¿sí me entienden? miren miren el círculo vicioso que hay aquí pongamos el este el círculo normal lo que haría es tengo una población yo tomo una muestra y a partir de la muestra yo asumo que la población o bueno de alguna manera hay una distribución y saco la diferencia ¿sí? pero en el bootstrap lo que haría sería yo tengo una población yo saco una muestra a partir de la muestra estimo una distribución de mi población y luego con esta estimación saco una inferencia sobre la población de sobre la distribución de mi población ¿sí ven? si ven como como que pareciera como que uno estuviera haciendo un círculo ¿sí lo ven? como que tengo una población le saco una muestra asumo una distribución y saco inferencia ese es el círculo normal pero en cambio con el bootstrap lo que estamos diciendo es tengo una población saco una muestra estimo la distribución de mi población a partir de mi muestra y luego a partir de mi muestra también saco una inferencia de la población es como un poco difícil de creer que esto tenga sentido y en la época muy pocas personas le creyeron pero bueno luego desarrollaron la teoría y se dieron cuenta que efectivamente sí funciona tanto así que él recibió la medalla de la nacional de ciencias en 2007 en los Estados Unidos de hecho en el discurso que que da Bush para darle la medalla pues él habla se hubiera sido él habla del bootstrap Bush curioso porque a él se lo dieron por eso le dieron esa medalla por desarrollar el bootstrap porque eso es una revolución incluso actualmente ¿de dónde viene la palabra bootstrap? entonces como les comentaba por el hecho de uno estar usando una estimación de la distribución en lugar de utilizar realmente la distribución que es pues uno podría pensar que está como abusando de los datos demasiado entonces el bootstrap paramétrico utiliza los estadísticos como parámetros más o menos el bootstrap no paramétrico es como si estuviéramos tomando muestras de nuestra muestra fíjense que por los dos lados hay una discrepancia hay como una una ¿cómo se llama? una paradoja como que estamos utilizando mucho la muestra bien entonces el término de bootstrap viene de 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 este de un libro que se llama las aventuras del varón Munchausen en este libro yo nunca me lo he leído pero me sé la historia de dónde salió este bootstrap hay un cuento de este señor varón Munchausen que él está sumergido bajo el agua y está atrapado en el fondo del mar y entonces cuenta la historia que él se agarra sus botas y al agarrarse las botas jala y sale del agua no sé si no sé si entienden lo que está pasando es como eso de los muñequitos como que él estaba en el fondo del mar se coge las botas tira para arriba y entonces mágicamente al tirar para arriba puede tirarse a sí mismo fuera del agua entonces es una expresión en inglés que viene de este libro pull oneself up by one's bootstraps y las bootstraps son como estas agarraderas de las botas como tirarse uno mismo de las botas yo no sabría decirlo como decirlo en español pero esa es la historia de las bootstraps es como que del nombre del bootstraps porque es como que con la misma muestra que usted tiene hace todo lo demás entonces como que estoy simplemente cogiendo mi muestra y sacándome del lío con mi propia muestra el lío de no saber mi distribución me lo saco a partir de mi propia muestra entonces por eso sale ese nombre bueno aquí un poquito de historia creo que quiere leerla ok preguntas hasta el momento por eso una pregunta y este la ese tipo esa reutilización de la muestra las muestras tienen que tener un tamaño específico o después que sean finitas no importa el tamaño fíjese que justamente todas esas cosas son las que la gente se empezó a preguntar pero como así o sea que yo puedo hacer todo esto a partir de mi propia muestra y la respuesta es que en principio bueno obviamente hay algunas cosas que uno tiene que tener en cuenta pero en principio no importa el tamaño de la muestra en principio no hay nada que me impida sacar la distribución a partir de mi muestra no importa el tamaño obviamente en la práctica pues sí pero en el principio del asunto pues no entonces ¿cómo es el bootstrap no paramétrico? recordemos entonces que el bootstrap no paramétrico es sacar muestras de la muestra ¿no? entonces recordemos bootstrap es como muestrear muestra de la muestra y eso es como que volver a sacar muestras a partir de la muestra que ya tengo recordemos las pruebas de permutación que eso era lo que hacían ¿no? entonces ¿cómo funciona? me perdió el mouse supongamos que tenemos las variables aleatorias de 1 hasta y n de una muestra que son independientes y que vienen de una distribución muestral ¿no? y estamos interesados en estimar un cierto parámetro de teta utilizando un estadístico por ejemplo estamos interesados en estimar mu a partir de la media muestral por ejemplo ¿sí? entonces ¿qué pasa? este estadístico va a tener su propia distribución ¿no? entonces llamamos a la distribución del estadístico la llamamos t la distribución de este nuevo valor t menos teta la llamamos g ¿ok? entonces nuestro estadístico t tiene una distribución y pues simplemente nuestro este nuevo valor t menos teta tiene otra distribución y luego vamos a ver por qué hablamos de t menos teta y no de t pero por ahora pensemos en que t menos teta va a tener una distribución ¿sí o no? recordemos que t es el estadístico y teta es el parámetro lastimada y esta la llamamos g ¿me van siguiendo? María José Ruedis t menos teta es lo mismo que g no, no, no g es la función de distribución de t menos teta al estadístico le quita el parámetro sí a ver vamos a ver si es lo mejor en el tablero que es más fácil de ver hagamos el ejemplo con la media muestral yo sé que la media muestral por ejemplo tiene esta distribución suponiendo que sea todo normal ¿no? normal bueno esa no es muy normal bien va a tener esa distribución pero entonces yo sé que x barra menos mu va a tener esta otra distribución sí la única diferencia es dónde va a estar centrado esta está centrada en mu y esta otra ¿en dónde está centrada? ¿ah? ¿esta dónde está centrada? cero en cero es una normal centrado en trance entonces de manera general decimos este es mi estadístico ¿sí? que tiene una distribución algo no nos interesa por el momento cuál es esa distribución entonces tomemos t menos el parámetro que va a tener una distribución g ¿sí? que en este caso g es igual a la normal pero g puede ser cualquier cosa ¿sí lo entienden? ¿cierto? ¿o no? ¿alguna pregunta respecto a esto? o sea profe la está está restando el parámetro para dejarla centrada en cero básicamente básicamente y luego vamos a ver por qué restamos el parámetro pero por el momento yo quiero que me crean que t menos teta tiene una distribución y que la vamos a llamar g solamente la estamos llamando g no estamos haciendo nada raro es el nombre que le ponemos ¿sí? ok ¿Luedis? ¿María José? Sí, sí profe no escuché no escuché ni a Luedis ni a María José sí profesor pero lo que me imagino que usted explicará es cómo se calcula g ah claro eso es por ahora ¿por qué? paciencia paciencia para allá que debemos terminar porque mostrar lo que quiere es buscar esa distribución del parámetro exacto por ahora lo que hemos estado haciendo todos estos todo este tiempo lo que hemos estado haciendo es suponiendo que esa g es normal o t student o chi cuadrado o lo que sea pero por el momento démosle en g ¿listo? ok bueno entonces vamos a hacerle por notación ¿sí? vamos a decir que se llama g por eso le estamos dando este nombre g ok y esta g bien la vamos a poner como g ahí se pone un poquito jarto matemáticamente pero bueno vamos a ponerla así g t dado f ¿por qué? porque la distribución de mi estadístico va a depender de la distribución de mi población ¿si es claro eso? ¿es claro que la distribución de mi estadístico depende de la distribución de mi población? claro claro que sí entonces la denotamos así g de t dado f simplemente para entender que hay una dependencia entre la distribución del estadístico y la distribución de la población bueno entonces volvemos a lo de siempre pues aquí tenemos nuestra g esta es g e y la ponemos g de t de f porque depende de la de la distribución de mi población y entonces pues uno si quiere por ejemplo sacar intervalos de confianza ¿no? pues calcula esto de aquí este punto de aquí ¿quién va a ser? la inversa de g ¿en dónde? en el 1 en el si esto de aquí es el alfa este va a ser la inversa de g para 1 menos alfa ¿sí o no? ¿sí? o no es lo que hacemos siempre ¿no? ¿se acuerda que hacemos z menos alfa medios alfa medios es la misma cosa es el mismo principio ¿vamos bien o vamos mal? hola hola bien ya casi ya casi ya casi bueno entonces ya sabemos quién es g g es la distribución de t menos teta y g menos 1 de 1 menos alfa f viene siendo ese puntico que siempre hallábamos ¿sí se acuerdan? para hallar los intervalos o las parada hipótesis todo eso ¿correcto? listo ahora f gorro va a ser la distribución que uno puede estimar ¿bien? entonces ¿cómo podemos derivar el intervalo de confianza? esto esto es lo que hemos hecho todo el tiempo esto es lo que hemos hecho todo el tiempo ojo si se acuerdan o no se acuerdan esto es como cuando decíamos bueno voy a hacer un pequeño repaso así rápido para que hagan la analogía entonces teníamos que queríamos encontrar dos puntos en un intervalo de confianza tal que teníamos que x barra menos mu ¿no? menor que ya bueno y aquí poníamos sigma sobre raíz de n entonces el límite inferior ponemos l inferior y el límite superior del intervalo y que esto era igual a 1 menos alfa ¿si se acuerdan lo que hicimos eso el año pasado? ¿se acuerdan o no se acuerdan? sí listo y entonces a partir de aquí uno transformaba bueno hacía las cosas que necesitaba hacer y llegaba a los intervalos bueno pues es igual ahora entonces lo que yo quiero es que vean que esto es el principio es el mismo aquí digamos cuando hacíamos esto este límite este parte de aquí lo que uno ponía era el z ¿no? el z menos alfa medios y aquí uno ponía el z alfa medios ¿sí? ¿sí lo recuerdan? y a partir de ahí uno construía el intervalo de confianza de mu pues bueno este z menos alfa medios es lo que yo estoy llamando ahora g a la menos uno de uno menos alfa medios dado f menor que esto que está aquí t menos el parámetro menos el parámetro menor que g la menos uno bueno aquí 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 no es uno menos alfa medios sino aquí sería alfa medios aquí uno menos alfa medios de f y que esto es igual a uno menos alfa ¿sí me siguen entonces? o sea viene la relación entre esto y esto es lo mismo lo que pasa es que aquí lo estoy entre comillas complicando para volverlo un poco más general aquí lo que ponemos son los z porque estamos hablando de la media pero en realidad esto es lo que uno haría para cualquier estadístico ¿sí ven la analogía? sí ok entonces ahí vamos miren eso es lo que tenemos aquí lo que escribí allá es exactamente esto ¿ven? y entonces acomodando todo esto lo que obtenemos es el intervalo de confianza eso es lo que hacemos normalmente eso es lo que hacemos normalmente esto es lo que hicimos en estadística matemática tal cual igualito solo aquí en lugar de este t lo que teníamos era x barra en lugar de esto lo que teníamos era z menos alfa medios bueno y aquí unos multiplicamos por sigma sobre raíz de n ¿sí? menor que mu menor que x barra menos z alfa medios sigma ahí más perdón aquí aquí hay un errorcito esto tiene que ser aquí más ah no es que ok fíjense ahí si es menos lo que pasa es que como la distribución normal es simétrica pues eso es lo que sucede lo que se ve abajo pero al final es lo mismo queda más ¿sí? ¿vamos bien o no? ¿sí? sí profesor se está haciendo desde la analogía no estamos usando ninguna distribución conocida sino una distribución muy general exacto una distribución general asumiendo que no conocemos nada ¿listo? ahora listo entonces ahora sí viene la pregunta y se va a responder de la misma manera como prácticamente explica ahorita Jorge ¿cómo podemos realmente calcular este intervalo? T ¿lo conocemos? recordemos que este es el estadístico de mi muestra ¿conocemos a T? hagan la analogía con lo que está abajo ¿conocemos a T? ¿cuál es el análogo aquí de T en la analogía que se llama? X barra X barra ¿conocemos a X barra? bueno si es de la muestra sí pues obvio si ya tenemos la muestra ya tenemos la muestra digo si no tenemos muestra ¿qué estamos haciendo? nada si tenemos la muestra y si tenemos la muestra conocemos T ¿listo? entonces T lo conocemos no hay lío con eso ¿conocemos G? es la pregunta es la que se está buscando es la que se está buscando entonces esta parte de aquí no la conocemos uno la asume la supone y por eso podemos calcular el intervalo de confianza pero en principio no se conoce entonces lo que podemos hacer para hallar G ¿sí? para hallar G es hacer algo con F porque la razón por la cual no conocemos G es porque no conocemos F si conociéramos F es decir recordemos que esta es la distribución de la población F entonces podríamos conocer G pero no lo conocemos entonces lo que hacemos es reemplazar F por F por F gorro y entonces tendría este sería el intervalo de confianza obtenido por el bootstrap por el bootstrap que la única diferencia es que tendríamos este F gorro entonces miren cómo funcionaría ahora sí ahorita ahorita va a empezar a tomar forma la explicación lo que todo lo que acaba de decir ahorita puede verse un poco complicado cuando lo lo miremos en la vida real lo que está pasando va a ser más fácil pero es que es importante entender todo lo demás para entender por qué lo que estamos haciendo tiene sentido ¿sí? entonces tenemos imaginemos que tenemos una muestra aleatoria ¿cómo construimos cómo construimos esto en este intervalo de confianza? entonces lo que haremos es lo siguiente imaginemos que tenemos una muestra aleatoria de 1 estrella hasta y n estrella y estas muestras aleatorias vienen de una distribución F gorro donde F gorro es la distribución estimada y entonces podemos tomar una muestra de ese F gorro y aquí la tenemos y entonces a partir de este de esta muestra que tenemos aquí sacamos el estadístico bien que sería T asterisco y ¿qué es T asterisco? es el estadístico que queremos estudiar pero ya no sacado de la de una muestra de mi distribución original sino de mi distribución estimada bien y con este estadístico pues lo calculamos en mi muestra y ahí tenemos ya no tenemos un T sino que tenemos un T asterisco ¿por qué T asterisco? porque es a partir de la muestra que viene de mi distribución estimada sacamos el T bien y entonces la función G que teníamos antes recordamos que esta G T que venía de la muestra original ahora lo que vamos a tener es un G de una T que viene de la muestra de la distribución estimada bien y entonces esta esta G lo que va a hacer es la distribución de T asterisco gorro menos T minúscula y ojo voy a hacer una pausa aquí porque esto esto es importante entonces entonces decíamos que con T menos T obteníamos la distribución de T de F ¿si o no? ahora lo que vamos a tener es que con T asterisco menos T obtenemos G T dado F gorro entonces la distribución esta que estamos colocando aquí va a ser la distribución de T asterisco menos T T es el valor de mi asterisco el valor de mi parámetro o de mi estadístico en la muestra entonces valor del estadístico de mi muestra de la muestra que tengo ya no hay nada que hacer esto es y T asterisco es ¿es quién? es el estadístico del remuestreo ¿sí? fíjense que esto de aquí es el estadístico muestral este es el parámetro poblacional y género esta que es la que puedo usar para hacer el intervalo de confianza por ejemplo pero en cambio ahora lo que tengo es T asterisco menos T donde T asterisco es el estadístico del remuestreo menos T minúscula que es el valor del estadístico de la muestra que ya tengo si ven la analogía y también la diferencia que hay entre una y otra no me digan que están perdidos respondan porque siento o que se durmieron o que están perdidos o que ya se fueron muchachos pues profe yo ahí voy un poquito perdido pero supongo que me iré poniendo al día pero bien los demás Jesús profe este este es con el remuestreo verdad aquí todavía no estamos haciendo los paramétricos todavía este T chiquitico no es del remuestreo es de la muestra que ya tengo pero el del asterisco este sí es del remuestreo imaginemos que tenemos hicimos un remuestreo y entonces tenemos este T pequeño es el original de la muestra el original de la muestra sí lo edis y sí profe esperando el ejercicio María José lo mismo Zulmari lo mismo sí ahí voy bueno ok vamos a ver si eventualmente llegamos a algo que que nos que podamos todos agarrarlo bien entonces ya sabemos que esto es lo que necesitaríamos para poder hallar realmente los intervalos de confianza pero no lo conocemos entonces hacemos algo así ¿sí? y obtenemos estos intervalos de confianza este de acá entonces la pregunta es ¿cómo obtenemos realmente eso? por ahora todo ha sido muy entre comillas hipotético suponiendo que uno puede estimarlo bien si uno puede estimar todo esto pues entonces ya sabemos el procedimiento entonces el procedimiento que tendríamos sería estimar ese F gorro y luego estimar esa G y luego estimando esa G calcular estos intervalos ¿en eso estamos de acuerdo? o sea eso es algo que se entienda que lo pueden ver ahora o todavía no lo pueden ver no, sí ese es el el orden bueno listo listo entonces ¿cómo estimamos primero estos cuantiles? o sea ya logramos suponemos que ya tenemos esto que está aquí esta esta distribución que está aquí entonces ahora la pregunta es ¿cómo estimamos esos cuantiles? y entonces la respuesta es que lo vamos a hacer a partir de simulaciones de Monte Carlo volvemos a las simulaciones de Monte Carlo bien suponiendo otra vez aquí ya vamos a llegar se los prometo que la siguiente diapositiva ya lo van a entender suponiendo que conocemos todo esto recuerden que esto es esto es lo que necesitamos que normalmente no conocemos pero suponiendo que lo conociéramos cómo lo haríamos cómo estimaríamos este valor que está aquí utilizando simulaciones de Monte Carlo sería replicando lo propio cómo replicamos cómo lo replicamos acuérdense que conocemos F supongamos que conocemos F no usamos las permutaciones para hacer no por ahora no nos hemos metido asumamos que conocemos F si conocemos F cómo podemos estimar con simulaciones de Monte Carlo estos cuantiles generó una variable con la distribución que ya conozco exacto aquí es literalmente lo mismo que hemos hecho todo este tiempo generamos variables aleatorias a partir de la distribución que conocemos entonces generamos n variables una muestra de tamaño n luego generamos otra de tamaño n y así generamos r veces y a cada una de estas muestras les encontramos el estadístico si como hacíamos en las simulaciones de Monte Carlo y entonces que pasa todos estos me generarán una una distribución empírica hasta ahí van bien ¿no? y a partir de ahí encontramos los dos cuantiles ¿sí o no? ¿sí o no? sí eso es lo que hemos hecho todo este tiempo con las simulaciones de Monte Carlo ¿sí? ¿qué pasa? que todo este tiempo hemos supuesto que tenemos f y entonces podemos simular variables estas ahí se me perdió estas las podemos simular porque conocemos f pero ahora no la conocemos entonces lo que hacemos es que estimamos f gorro tomamos muestras de esa f gorro ¿sí? lo mismo pero con f gorro no con la f que conocimos y de cada una de esas muestras hallamos el estadístico de este estadístico significa el estadístico que fue hallado con una muestra basada en el remoestreo ¿sí? y ahí vamos a tener otra vez una distribución y tomamos los cuantiles una pregunta ¿pero cómo llegué yo hasta la f de f gorro? todavía no hemos llegado todavía sigue siendo conceptual entonces imaginemos que tenemos estos ¿cómo hallamos los cuantiles de estos? pues los ordenamos de menor a mayor ¿sí? digamos que queremos el cuantil 95 ¿sí? de 95% el percentil 95 pues los ordenamos de menor a mayor los valores de mis distribuciones te das de 1 asterisco de 1 asterisco menos t de 2 asterisco menos t recordemos que esa es la que nos interesa de 1 asterisco menos t ¿sí? ¿sí? y así los ordenamos y escogemos el punto tal que logra separarlo en el 5% mayor y el 95% menor eso lo hace r automáticamente básicamente listo bien entonces lo estamos haciendo con t 1 asterisco menos t en el caso anterior si lo hubiéramos hecho conociendo la distribución lo habríamos hecho es con t1 menos t ¿sí? hubiéramos hecho lo mismo pero con t1 menos t pero aquí no lo hacemos con t1 menos t sino con t1 asterisco menos t ¿y por qué lo hacemos con t1 asterisco menos t y no con t1 menos t ¿por qué? ¿por qué creen? profesor ¿puede repetir la pregunta otra vez? ¿por qué lo hacemos con recuerden eso estaba en una explicación básicamente ¿por qué t asterisco menos t y no t menos t ¿sí? ¿por qué t1 asterisco menos t y no t1 menos t la respuesta es más fácil de lo que uno cree es que no conozco los parámetros de la población y se van a estimar exactamente no conozco t si no conozco t pues no puedo hacer nada con t tengo que de alguna manera tener un valor que sea equivalente ¿bien? y entonces por eso utilizamos t1 asterisco menos t en lugar de t1 asterisco menos t ¿bien? entonces ahora sí ¿cómo funciona el bootstrap? ¿cómo estimamos ese f gorro? y la respuesta es más sencilla que todo el resto de chachara que acabé de echarles yo esta es la respuesta muestreal muestreo con reemplazo ¿qué significa muestreo con reemplazo? o sea o sea ya no permuto sino que exactamente permutaciones es en reemplazo exactamente aquí es con reemplazo ¿qué es una permuta? ¿qué es un muestreo con reemplazo? es que por ejemplo si yo tengo 1, 2, 3 si yo quiero hacer muestreos con reemplazo básicamente lo que estoy diciendo es que yo puedo obtener cosas de este estilo se vuelven a utilizar los mismos elementos por ejemplo simplemente lo único que estoy diciendo es que la probabilidad de obtener cualquiera de estos es siempre la misma ¿sí? es estoy asumiendo que la probabilidad de obtener cualquier miembro de donde estoy muestreando es igual todo el tiempo ¿sí? ¿bien? entonces ¿qué hace el bootstrap? no paramétrico muestrear con reemplazo y así construimos FGOR entonces muestreamos con reemplazo hallamos el estadístico ¿sí? por ejemplo aquí cualquiera sea el estadístico y le restamos el estadístico de la muestra que en este caso correspondería al estadístico del 1, 2, 3 ¿sí? y a partir de aquí tenemos nuestro G si lo ven o no me parece mucho la prueba de permutación la prueba de permutación generaba a partir de permutaciones que no son exactos no es lo mismo que muestrear con reemplazo ¿me siguen o no me siguen ahora sí? sí, profe, sí muy bien ahora sí vamos a R después de la introducción lo que pasa es que es importante entender lo que hay detrás de este concepto porque no es fácil entender por qué esto funciona o sea la verdad entonces vamos a ver lo que lo que lo que vamos a hacer bien entonces tenemos vamos a escoger un R de 4999 ¿todos ven? ¿alcanza a ver? ¿lo agrando? ¿alguien ve poquito? necesito ¿me pueden confirmar que ven bien? sí, profe yo voy bien sí, profe listo vamos a R y esto esto se los voy a compartir a ustedes va a quedar ahí creo que ya está de hecho creo que ya está ahí ahorita le mando a José le mando el link del grupo perdón yo le envío el link ah, listo entonces R 4999 quiere decir vamos a tomar 4999 muestras remuestras básicamente remuestre bien generamos un vector T T estrella T asterisco que es el que vamos a ir calculando para cada muestra entonces esta es una manera de generar un vector de tamaño R en R valga la redundancia venga se les muestro lo que se ve como digo profe eso es generar esto es para generar un vector de tamaño R ah ya esto es como lo que es como un vector vacío profe no, este no es vacío porque si fuera vacío lo haríamos así miren ¿se acuerdan? como lo hacíamos nosotros esto es como lo mismo que hacer esto da igual obviamente lo hubieran podido hacer así o lo colocó como numeric R da igual da igual pero tienen que ser ceros sí igual hubiéramos podido haberlo hecho con vacíos la verdad no, no cambia mucho entonces aquí estoy tomando simplemente una una semilla para que no me dé nada raro y fíjense lo que va a hacer este proceso que está aquí va a ser R veces el remuestre ¿bien? entonces va a generar va a tomar muestras de F gorro ¿quién es F gorro? pues la distribución que se forma al tomar muestras con reemplazo ¿y cómo tomo muestras con reemplazo? con este código que está aquí sí me faltó perdón me faltó correr lo que está arriba uff lo siento esto no fue lo que yo comencé a hacer otra vez antes de hablar de eso necesitamos entender los datos ¿no? tenía el R ahí más abajo de lo que quería y comencé donde no era entonces tenemos estos datos que se ven aquí estos datos son datos reales del tiempo de falla de un aire acondicionado en un avión entonces ¿qué quiere decir esto? esa es la muestra inicial entonces ¿qué quiere decir esto? que el primer aire acondicionado falló a las 3 horas de estar andando el segundo 5 7 y así el último el último que tenían por ahí se demoró 487 horas en fallar ¿bien? esa es la muestra que tengo le saco la media muestral y me da un 108 ¿bien? y queremos entender más o menos o sacar una inferencia sobre la población pero esta es la muestra ¿listo? entonces dibujemos primero empíricamente lo que está ahí ya les explico qué es eso esperen ok voy a agrandarlo bien entonces aquí lo único que dibujé fue aquí la distribución acumulada empírica de de los tiempos de falla de los aires acondicionados y esa es la que está aquí en negro no le presten atención a lo rojo todavía ¿entienden la negra? sí María José Zulmari Luedis Adriana ¿entienden la negra? José sí señor esa es la que termina en una acumulada listo sí entonces empírica empírica ¿no? de mi muestra estamos hablando de la muestra ¿bien? entonces aquí lo que pasa es que ese tipo de 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 datos pues usualmente se modelan con una exponencial entonces le puse encima una distribución exponencial y bueno tiene más o menos sentido pero solamente como por curiosidad y este es el cuckoo plot ¿no? recordamos la gráfica del cuckoo plot entre la mi muestra y la distribución exponencial entonces si ven que pues o sea si bien se parece pues no es no es muy perfecto ¿no? recordemos que en el cuckoo plot lo que uno espera es que esta línea roja sea la exactamente o sea como que trate de parecerse mucho a lo que se forma con los puntos ¿sí se acuerda? sí profe bueno pero los puntos no sale mucho de la línea de la línea sí a la idea pero bueno esto es como por revisar que bueno si bien estos los hubiera una persona modelado como una exponencial pues cuando veamos el cuckoo plot pues no tal vez no hubiera sido la mejoría tampoco puede que sí pero digamos que no es perfecto la cuestión aquí es que no es perfecto ¿estamos de acuerdo? bien entonces aquí vamos a ver lo que significa hacer un remoestreo es que prefiero así porque si lo hacemos como yo comencé era como lanzar todo de una vez entonces remoestreamos una vez entonces vean estos nuestros datos originales ¿listo? y ahora remoestreamos una vez fíjense lo que sale son los mismos datos originales pero remoestreados no necesariamente permutados de hecho lo interesante aquí es que miren por ejemplo este 43 esta aparece dos veces el 91 de hecho apareció tres apareció cuatro veces ¿sí ven? ¿por qué? porque es un remuestreo con reemplazo si hubiéramos hecho esto que fue lo que hicimos la semana pasada fíjense lo que da el y start ¿esto cómo se llama? ¿alguien sabe? una permutación esto es una permutación exacto eso fue lo que hicimos la semana pasada entonces fíjense al ponerle false aquí en inglés replace es reemplazar entonces por eso en R cuando usamos esta fórmula le ponemos un replace si queremos hacer permutación le ponemos false y si queremos hacer reemplazo pues le ponemos true ¿sí? por eso nos da lo que queremos esto es lo que queremos realmente no queremos la permutación ¿por qué no queremos la permutación? nosotros hablamos la semana pasada de que si no estamos comparando dos muestras cuando hacemos la permutación pues la media muestra ¿qué le va a pasar? ¿qué pasa si hacemos la media muestral de las permutaciones? ¿ni idea? ¿qué creen ustedes que va a pasar con la media muestral de las permutaciones? es la misma no es la misma exacto no cambia si yo saco el promedio de 10 valores y luego los permuto que es básicamente coger los mismos y revolverlos y vuelvo a sacar el promedio pues no va a cambiar entonces no me sirve para nada ¿bien? entonces nosotros necesitamos que cambie ese estadístico porque queremos estimar la distribución entonces en lugar de hacerlo como permutación lo hacemos con reemplazo ¿bien? muy bien tenemos aquí que va a resumir este table y star lo que me está resumiendo es cuántas veces salió cada uno de los miembros de la muestra el 7 salió una vez el 43 dos veces el 91 4 y así hay unos que no aparecen ¿no? este es el y este es el y entonces por ejemplo el 5 no aparece porque no fue escogido ninguna vez entonces es claro lo que es una muestra con reemplazo ¿sí? muy bien entonces obtenemos la media y esto me da T asterisco fíjense que la media realmente de mis datos es 108 pero la media de mis datos remuestreados es 97 este de aquí es T este de aquí es T asterisco ¿me siguen? sí profe listo perfecto ah bueno y aquí hay otra manera de poder de hacer este mismo proceso solamente como para que vayan conozcan un poco más de R y es esta función sample en lugar de recibe como entrada los datos que quiero remuestrear entonces aquí no puede poner el y pero otra otra opción sería en lugar de darle a la función sample los datos completos que quiero remuestrear le doy los números del 1 al 12 donde 12 es el tamaño máximo de mi muestra entonces lo que hago es lo que sucede le voy a poner el sí fíjense lo que va a suceder index.start esto es lo que obtiene ¿qué quiere decir? que esos son los los índices de las de las muestras perdón de los valores que fueron tomados entonces cuando hago y index.start pues obtengo un remuestreo ¿sí ven lo que pasó ahí? o sea profe esa es la posición del número exactamente la onceava posición la décima posición de la muestra original exactamente me va a dar lo mismo fíjense que me dieron lo mismo me da lo mismo lo único es pues son dos maneras distintas y es para que conozcan un poco de R cómo funciona aquí remuestreo directamente de los valores aquí lo que remuestreo son las posiciones y luego escojo de mi y las posiciones que fueron escogidas valga la redundancia y obtengo el valor el vector completo remuestreado ¿si es claro esto? son dos maneras de hacer lo mismo ¿estamos de acuerdo o no? si profe yo creo que Jesús es el único que está de acuerdo conmigo ¿señor? si profe Jesús es el único que está de acuerdo todos los demás no están de acuerdo no, si señor de acuerdo está explicando dos formas de hacer remuestreo ¿no? y con el reemplazo y otro con las posiciones de los números listo perfecto bien seguimos entonces ahora sí llegamos a donde comenzamos que yo me equivoqué ahora sí entonces vamos a hacer este procedimiento 4999 veces escogemos R guardamos el donde vamos a guardar todos los T asteriscos T estrella perdón y realizamos ese proceso que les acaba de mostrar R veces boom entonces veamos que hay aquí si bien en ese vector T estrella está hecho todos los valores del estadístico que se toman de las 4999 muestras que se hicieron con reemplazo ¿vamos bien? sí listo entonces papá ahora sí vamos a dibujar algo mejor vamos a ver ahora la distribución de esos T estrella menos T ahora sí está bien la distribución acumulada eso es una distribución acumulada pero bueno es una distribución acumulada de T asterisco menos T T estrella menos T no es de la maestra no es comparable con la gráfica que vimos ahorita o sea no tiene nada que ver con esta y lo que estamos viendo ahí bien es el histograma y voy a ponerlo en grande lo que genero aquí es el histograma de T asterisco menos T donde T asterisco fue generado con un remuestreo con reemplazo ¿listo? ahora analicemos este histograma que se ve aquí ¿qué pasa si mis datos vienen de una distribución normal? ¿qué pasa? ¿qué creen ustedes? ¿cómo creen que se va a ver la distribución de T asterisco? debería ser simétrica pues sí si mis datos vienen de una distribución normal la distribución de T asterisco va a ser normal ¿sí o no? ¿quién me creen en esto? ¿cierto? pues tiene sentido ¿no? sí y si mis datos vienen de una distribución normal la distribución de T también es normal entonces este histograma o esta la distribución de T asterisco menos T debería ser normal también pues ojo si mis datos vinieran de una distribución normal este histograma debería ser una distribución normal ahora mi pregunta es ¿este histograma como lo ven creen ustedes que es de una distribución normal? pues no parece si no parece no parece listo yo sé que pues había que hacer más pruebas pero por lo menos visualmente no parece y eso ¿qué nos lleva a concluir? ¿para qué nos podría ayudar ver este histograma? pero obviamente lo viene con la distribución que está cogido para un lado pero hay que mirar que va de negativo 100 a negativo 150 el producto claro digamos que uno si uno viera aquí pues como que pareciera que hay como una cola aquí hacia la derecha ¿sí o no? que pareciera que no fuera normal pero entonces digamos que lo vimos y bueno nos dimos cuenta que efectivamente esto no es normal entonces ¿qué significaría? ¿qué les ayudaría a ustedes a concluir al ver esta gráfica sabiendo de dónde vino? pasó silencio piensenlo ustedes no sabían nada desde todo generaron este histograma y les dio esto y dijeron esto no es normal o sea no viene en una distribución normal entonces que aprendería original y el remuestreo pues tampoco vienen de probaciones normales claro entonces esto al darme esto podría ser una manera de corroborar si una si una muestra viene de una distribución normal o sea al ver que esto no es normal yo podría concluir que muy probablemente mi muestra no es normal no viene en una distribución normal si lo ven o sea esto el bootstrap en este caso también lo podemos utilizar no hemos hablado de eso pero solamente con un paréntesis lo podemos utilizar para corroborar si efectivamente nuestra distribución original podría ser normal o no corroborar normalidad prof si efectivamente si este histograma hubiera sido más normal digamos pues hubiera sido más probable que valiera la pena pensar en que la original es normal ahora ¿qué pasa si n es grande? es decir si el tamaño de la muestra es muy grande ¿qué pasa con la distribución asintótica de algo parecido a esto? pues que tiene que ser normal no importa de que venga tiene que ser normal pero cuando hablamos de distribución no es grande cuando hablamos de distribución grande perdón de muestra grande ¿de qué valores hablamos? más de 30 más o menos ¿no? más o menos hablamos de un valor de más de 30 ¿y cuál es el tamaño de esta muestra? 12 12 bueno 12 es 12 entonces esta es la razón por la cual uno necesita muestras grandes y esto le ayuda a uno a entender que efectivamente en este caso el teorema de límite central no sería la mejor idea entonces no podríamos asumir normalidad entonces cualquier inferencia que quisiéramos hacer de este tipo de muestra asumiendo una distribución normal estaría equivocada ¿sí lo ven? sí profe anteriormente cuando tomábamos esas muestras pequeñas no usábamos era la T-student cuando eran muestras claro pero peor porque la T-student asume ya de por sí que la distribución es normal ¿sí? la la había dos opciones o tomar la T o asumir que la distribución es normal y en cuyo caso podemos asumir una T-student o una normal para el estadístico o creer que la muestra es lo suficientemente grande y confiar en el teorema de límite central y creer en el asintótico de que es normal ¿sí? cualquiera de las dos está hablando de normalidad y esta gráfica de aquí nos muestra que muy probablemente nuestros datos no vienen de una distribución normal ni podrían ni podemos confiar en que la muestra es lo suficientemente grande para hacer inferencia utilizando la distribución normal ¿sí me explico lo que si entiendes lo que estoy diciendo? profe entonces el bus track no tiene entonces validez para determinar qué distribución tiene los datos y estamos ya llegando a esta ambigüedad no precisamente en este caso se hace aún mucho más vital utilizar el bus track porque esto que estamos viendo aquí esta sería la distribución del bus track lastimada por el bus track ¿sí? precisamente por eso es que entonces en este caso sería muy útil es mucho más útil utilizar el bus track que utilizar cualquier otra de las otras que ya lo sabemos que hemos estudiado antes ¿por qué? bien sino que lo que le estoy tratando de decir es que con un paréntesis que el bus track o la distribución generada por el bus track me puede ayudar a entender o a saber o es como una especie de prueba si mi población original es normal o no a través de esto o si o no solamente eso sino también tratar de probar si efectivamente valdría la pena confiar en el asiento óptico del teorema del límite central esta gráfica de aquí nos muestra que ninguna de las dos es válida o sea que tenemos que utilizar si queremos realmente sacar alguna conclusión utilizar es mejor en este caso utilizar el bus track que utilizar las otras opciones que uno tiene ¿sí? entonces generamos nuestra distribución basada en el bus track y ahora ¿qué hacemos? ¿dónde estamos? se me perdió y entonces tenemos nuestro alfa del 0.025 nos recordemos que estamos haciendo un alfa a la izquierda y a la derecha ¿no? para que sea el 5% general ¿bien? y entonces entonces tenemos nuestros puntos donde debería estar la posición en la que deberían estar los dos puntos donde se crearía el intervalo ordenamos nuestros vectores nuestros valores de T estrella y obtenemos esas estas posiciones y entonces tenemos que 46.67 y 194.125 son los límites de nuestro intervalo con el 95% que en otras palabras lo que hice ahí de una manera complicada es escoger los dos puntos este de aquí y este de aquí tal que todo lo que está por dentro es igual al 95% de mis de los valores de T estrella y profe son los los valores entre ordenados de menor a mayor verdad o sea la posición o el valor el primero lo primero que mostré fue la posición lo siguiente fue el valor ya me pareció ver los dos positivos y no no vi el negativo oiga si ¿viste que pasó? ah bueno no pues no hay algo raro si me ve si es raro está raro tiene razón muestra ver lo que está pasando yo te dibujé aquí entonces en el histograma ah ok 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 si este el histograma es de T estrella menos T y los valores que usé aquí fueron los de T estrella nada más de T estrella nada más no restó el parámetro entonces T estrella si fuéramos T estrella menos T pues ahí estaría el intervalo listo bien entonces ya teniendo esos valores pues uno haya el intervalo inferior superior y ahí estarían nuestros intervalos de quien no se puede corregirlo también arriba el short de T estrella menos T no no da igual da igual da igual da igual porque aquí yo estoy tomando dos T y fíjense les voy a mostrar aquí por qué por qué lo que donde está aquí no está esta formulita y por qué entonces aquí lo que tenemos es aquí lo que tenemos es lo siguiente lo que vamos a tener es que T estrella menos menos uno uno menos alfa medios dado que f es menor que T menor que T estrella menos T menos uno este sería el equivalente dentro de nuestro bootstrap ¿no? ok gordo y entonces yo lo que quiere lo que estaría haciendo aquí es sumándole el el dos T la vas a restar perdí aquí un poquito en lo que estoy haciendo ¿cómo es que funciona esto? no esto no es verdad si lo tengo por aquí no está una segunda ¿sí? 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 ah ya sí listo claro entonces esto es lo que tenemos lo que lo que lo que tenemos del intervalo y entonces esta partecita de aquí la hemos hallado a partir de un cuantil de T estrella menos T y este de un T no pero me está saliendo al revés bueno ahorita me pego me pego la trabada pero la idea es que la idea es que aquí voy a aparecer un más y entonces aparece dos veces T estrella no voy a confundir mucho entonces mejor mejor no me voy a meter en esto ahorita porque no no lo tengo claro en este momento cuál es el problema pero lo que quiero decirles es que esta es la manera como lo tenemos que hallar no hay que ponerle el T menos T estrella aquí porque si le pusiéramos o sea este sería el intervalo de abajo y este sería el intervalo de arriba si le pusiéramos aquí T estrella menos T lo que tendríamos que hacer es quitarle este T de aquí y debería dar lo mismo a ver veamos esto lo queda ahorita si entonces si lo pongo así me tiene que dar lo mismo si 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 queda contento con eso Jesús si si por la analogía de lo que veníamos trabajando arriba si del T estrella menos T que era el que se está manejando y todo bien profe perfecto entonces así haríamos el booster ok este sería como el algoritmo que haríamos para sacar el booster ahora uno puede hacer esto mismo con una librería cr que lo hace pues más rápido porque aún tiene uno que programa menos y esa librería es la librería boot entonces vamos a poner help boot y ahí tenemos nuestro bootstrap es una función que genera réplicas de bootstrap pero tiene una manera específica de usarse entonces para poder usar este boot tenemos que primero crear una función que me calcule el estadístico pero esa función no puede ser creada de cualquier manera tiene que ser creada de la siguiente manera esta función debe recibir los datos debe recibir un vector y que sea el ordenamiento de la manera como se muestraron esos datos entonces por ejemplo si yo quiero sacar la media de los datos mi función va a ser una función que reciba los datos reciba la muestra que se obtuvo como lo hacía el como lo hacíamos acá ven y les digo como acá miren fíjense que cuando estábamos haciendo un remuestreo podíamos remuestrear directamente los datos o podríamos muestrear las posiciones y luego sacar la muestra remuestreada oiga la redundancia entonces para la para la función boot tenemos que crear una función que me calcule la media y que reciba los datos y las posiciones para que luego escoja cuáles fueron los datos realmente que se remuestrearon y me genere la muestra el estadístico necesito que lo entiendan ¿entienden esto? por favor ¿susmari? sí señor sí ¿y ese ordenamiento donde lo saca uno? por ahora no importa eso lo va a hacer lo va a hacer él mismo pero por ahora necesitamos necesitamos crear esta función esto es una función siempre que vayamos a utilizar la librería boot tenemos que crear esta función una función así no tiene que ser siempre la media va a depender pues del estadístico que yo quiera pero debe tener una estructura como esta ¿bien? pueden cambiarle el nombre obviamente no tiene que ser el mismo nombre pero lo importante es que reciba dos valores de entrada una que sean los datos otra que sea el ordenamiento y escogerlo y luego sacar el estadístico que yo necesite sacar podría ser otra cosa puede que no sea la media puede que sea algo muy sofisticado aquí que sea más sofisticado pues que la media ¿sí? no importa lo importante es que la estructura sea de este estilo ¿estamos bien? ¿estamos bien? una vez hemos creado esta función en R la creamos entonces bueno la probemos que funciona ¿sí? entonces ahí lo que está probamos que funciona y debería darme 108 porque si mis datos son exactamente la muestra que tengo el ordenamiento es del 1 al 12 que es esto entonces debería darme efectivamente la media de mis datos sin ningún problema ahora lo pruebo con el ordenamiento que ya había hecho antes entonces saco por eso cojo la misma semilla y lo corro y debería darme lo mismo que la media de los datos reordenados de la vez pasada 97.91 ¿sí? y entonces ahora saco el bootstrap viene el bootstrap entonces ahora sí utilizamos la función boot metemos los datos que están en la variable y la función boot tiene un parámetro que se llama statistic o el estadístico pero la entrada de esa función de este parámetro statistic es la función calc.t es decir la función esa que me calcula la media y bueno otras cosas ponemos la cantidad de replicaciones que quiero y esto lo podemos dejar este es el valor por defecto entonces no le paremos volar a eso todavía lo corro y esto es lo que obtenemos entonces fíjense al usar esto todo esto de que está aquí r lo que está haciendo es generando 4999 replicaciones utilizando bootstrap y calculando el estadístico de la media bien y miren el resumen que me bota esto cuando lo imprimo bien de hecho me dice me dice que lo que hizo fue un bootstrap no paramétrico efectivamente era lo que queríamos el original es decir el estadístico original es 108 que es efectivamente el estadístico haciéndole nada bien y me bota aquí dos valores me bota el sesgo y la desviación estándar ¿de quién? de las de los estadísticos calculados en cada en cada réplica ¿sí? ¿me están siguiendo? sí entonces veamos qué hay dentro de bootres digamos esa nueva variable que se creó a partir de la función boot entonces va a tener profe yo tengo una pregunta ahí pero no tiene de pronto es con lo de r cuando uno coloca variables con puntos él no está haciendo ningún tipo como de vectores sino que simplemente se llama boot.res la variable es cuando coloca en punto es el daño es como en python ok ok vale es simplemente el nombre y ya si es el nombre ok entonces cuando ponemos boot.res $t0 pues tenemos el estadístico calculado en nuestra muestra el original y si ponemos boot.res $t lo que bueno aquí muestra el head quiere decir los primeros cinco valores muestra los primeros cinco valores de nuestro t asterisco en las réplicas hechas por el boot.res realmente este boot.res $t si lo entiñemos completo lo que me va a mostrar es todas las replicaciones todos los valores de nuestro estadístico en las réplicas generadas por el boot.res ¿sí? ¿me siguen o no me siguen? alguien que responda porque me siento solo sí profe ahí están todos los días yo estoy súper acompañado de Jesús pero ¿qué pasa está con Wedis con María José con Zulmari con José con Adriana aquí estamos profe ahí están María José aquí estamos profesor pero ya está un poquito más claro vamos un poquito mejor o todavía están perdidas sí yo sí más claro sí María José también me alegro me alegro ahí vamos ahí vamos listo perfecto excelente ahora cuando hacemos boot.res dólar estatístico ops que hice ah ya sí está bien cuando hacemos boot.res dolar estatístico lo que lo que nos va a botar es la función que se utilizó para calcular el estadístico ¿sí? entonces por eso cuando cuando hago esto mire me bota justamente la función que 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 yo creé ¿sí? bueno esto no nos interesa vamos a dibujarlo aquí hemos dibujado esto lo esto lo 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 dibuja r por defecto cuando queremos dibujar cuando ponemos plot y un objeto que se generó a partir de nuestra función boot entonces esto es lo que uno lo que uno puede ver entonces este es el histograma de todos los te asteris o fíjense parece mucho al histograma que habíamos generado nosotros manualmente ¿cierto? es muy parecido es muy parecido y debería ser casi que el mismo la única diferencia es que aquí pues digamos como la de la discretización del histograma pues es distinta pero fíjense que tiene la misma forma ¿no? empieza aquí subiendo y tiene la colita ¿sí? y este es el QQ plot comparado con una distribución normal entonces esto volvemos a lo mismo que habíamos hablado antes de que nos ayudas a corroborar de alguna manera si nuestros datos son normales o no aquí claramente no son normales porque si lo fueran este QQ plot debería ser una línea recta o algo parecido ¿sí me entienden? claro esto es lo que tuvimos listo y entonces ¿qué es lo que hace esto? ok ah bueno esto es para verificar cuáles fueron los índices que se tomaron en cada muestra entonces con este esta función boot punto array lo que está sacando es en cada una de las muestras cuáles fueron los valores las posiciones que se escogieron en el bootstrap y eso ¿para qué me sirve? esto me sirve porque a veces cuando uno está haciendo estos experimentos puede llegar a identificar que hay de pronto algunos outliers es decir algunos valores que están muy lejos de de lo que de lo que normalmente aparece entonces la función boot le permite a uno esta boot punto array le permite a uno saber exactamente cuáles fueron las réplicas que se tomaron y si hay por ejemplo una que está muy fuera normal puedo identificar cuál es y de pronto identificar qué es lo que está pasando con esa muestra en específico ¿bien? profe una preguntiva no tiene el comando o orteons orteons ¿este? ¿eso eso que hace? esto solamente lo que hace es mostrar la pantalla más grande pero aquí como yo estoy usando RStudio no funciona muy bien esto es para visualizarlo más sí para visualizarlo entonces y también está esta otra función pull.ci que calcula los intervalos de confianza ¿sí? boom y ahí los tenemos 25.1 y 169.2 recordemos que nosotros habíamos obtenido manualmente ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? habíamos obtenido aquí está 21.9 y 169.5 claro por la cuestión de la aleatoriedad y de todo eso pues son un poco distintos pero ya entienden que es lo que está haciendo ¿cierto? está calculando los intervalos de confianza de el estadístico como lo hubiéramos hecho asumiendo por ejemplo la distribución normal pero en este caso no estamos asumiendo ninguna distribución ¿ven lo poderoso que es? ¿preguntas? pregunten por favor porque si no preguntan quedan con las dudas profe esto de alguna manera puede ser o reemplazar o ser casi lo mismo que hacer una prueba de normalidad entonces exactamente ese es el punto de esto que estamos haciendo en lugar de bueno o sea esto puede reemplazar hacer una prueba de normalidad sí lo puede hacer para mirar si sus datos son normales o no pero aparte de todo se puede aplicar independiente de que sea normal o no porque podemos encontrar los intervalos de confianza sin importar de que nuestros datos originales vengan de una distribución normal o no ¿sí? o sea si es consciente del poder que tiene esto sí o sea digamos en biología aparece mucho claro y se hace la prueba de normalidad y a veces pasa y a veces no pasa pero incluso así no pase puedo utilizar el Bustra para encontrar intervalos de confianza bacala ¿no? sí ¿alguna otra pregunta? pregunten pregunten por favor entonces fíjense que esto tiene una relación con las pruebas de permutación ¿no? se parece mucho en la prueba de permutación generábamos la distribución bajo la hipótesis nula a partir de permutaciones aquí estamos generando la distribución a partir de muestreos remuestreos con repetición no estamos asumiendo ninguna distribución parece magia pero realmente pues es algo que teóricamente funciona y que muchas personas actualmente obvio se está implementando en muchas aplicaciones actualmente el Bustra digamos que lo clásico es asumir la normalidad asumir la test etcétera pero se ha demostrado que efectivamente el Bustra está dando unos buenos intervalos de confianza unos buenos cuadros de hipótesis y todo igual pues hasta el momento hemos visto una versión o estamos viendo una versión muy preliminar de lo que es el Bustra pero yo quisiera pues que que vieran lo poderoso que es para llegar a estimar intervalos de confianza en este caso que de otra manera hubieran dado equivocados ¿sí? porque no tenemos que asumir ninguna normalidad incluso nos permite ayudar a estimar intervalos de confianza eh para muestras pequeñas también o para variables de las que no conocemos la distribución o para estadísticos de los que no conocemos la distribución que ese es otro cuento ¿cómo hallamos nosotros intervalos de confianza de estadísticos independiente de qué distribución tenga la población ¿cómo hallamos el intervalo de confianza estadísticos de los que no conocemos la distribución por ejemplo un estadístico muy loco muy extraño te voy a mostrar aquí un ya que ya que hablamos de estadísticos raros eeeh voy a cheque la universidad a ver esto no ok pues para que vean un poquito aquí me refiero con un estadístico raro ok, aquí está fíjense esta estimación que está aquí estamos estimando esto esto es un un estadístico que tiene muchas dimensiones y que se hace a partir de esta minimización que está aquí y este menos l no sé qué cosa que ustedes ven aquí viene de esta cosa que está aquí y este mu que está aquí viene de viene de esta cosa que está aquí o sea se podrán imaginar lo compleja que es la distribución de esta cosa completamente desconocida y con haciendo bootstrap uno puede encontrar los intervalos de confianza de eso les voy a mostrar el tipo de bootstrap que uno hace para esas vainas a ver, a ver, a ver si donde lo entiendo esa cosa para que tengan una idea de el poder que tiene eso para hacer para hacer para hacer la diferencia no necesitan realmente entender mucho sobre lo que está pasando aquí pero el estimador que les mostrarifica en el paper está sacando una estimación de unas cosas que vienen de unas imágenes y si uno no sabe la distribución de eso uno lo puede hacer a partir del bootstrap y por ejemplo en este caso lo que teníamos eran unas imágenes unas imágenes de este estilo entonces ¿cómo hacíamos el bootstrap? entonces lo que hacíamos era seleccionábamos segmentábamos imágenes de 2x2 esto es un ejemplo realmente segmentábamos imágenes un poquito más grandes pero aquí era de 2x2 y en cada uno de estos cuadritos de 2x2 hacíamos un mini bootstrap es decir un muestreo con reemplazo y obteníamos nuevas imágenes ¿sí? y a partir de esas nuevas imágenes calculábamos la estimación y repetíamos ese proceso muchísimas veces y obteníamos intervalos de confianza y ahí está y fíjense esa sí es simple para hallar el intervalo de confianza de este bicho raro que les mostré acá que era una cosa pues no es algo que uno pueda fácilmente encontrar la distribución de una cosa como esta ¿bien? pero así de sencillo es y así de poderoso es es el bootstrap y actualmente se está utilizando muchas, muchas cosas y ahí llegamos con toda la llegada del machine learning del deep learning y de todo eso ¿cómo se sacan intervalos de confianza de cosas que ni siquiera se entiende? pues es a partir de remuestreos a partir del bootstrap ¿bien? entonces yo creo que ¿tienen alguna pregunta? profe quería que nos hablara más sobre esa presentación que mostró ahí de qué datos son o qué casos bueno eso bueno eso es muy rápidamente bueno lo que pasa es que esto es parte de lo que fue mi tesis de doctorado es lastimar la emisividad de de unos de unas imágenes tomadas por un telescopio de la estación europea europea y la estación la agencia europea espacial como la nasa pero de loco y la idea era estimar la densidad de un de un clúster de galaxias y bueno es un poco sofisticado algún día siquiera algún día les hago la presentación pero yo creo que creo que podemos podemos dejarla para después a menos que quieran que se las dé ahorita pero es que es un poco larga para entenderlo pero la idea era que ellos estaban interesados en estimar la la densidad tridimensional de lo que llamaban un clúster de galaxias que más o menos así era una foto que estábamos aquí nosotros propusimos una metodología para estimar eso y era importante obtener intervalos de confianza entonces para poder obtener los intervalos de confianza utilizamos bootstrap bien y pudimos hacerlo preguntas profe en el caso entonces ya de querer hacer pruebas de hipótesis ¿cómo se utiliza? pues fíjese que al final es una buena pregunta es lo mismo porque usted puede generar la digamos así la distribución y lo que obtiene es como hace con la prueba de hipótesis normal obtiene el umbral o el p-valor y a partir de este histograma que está aquí y a partir de ese histograma pues construye su prueba de hipótesis pero bueno eso lo veremos más adelante no es tan trivial pero la idea es la misma ¿sí? ok está bien gracias pero la idea es lo mismo a partir de muestras y de bootstrap construir las distribuciones que no conocemos porque cuando uno quiere hacer una prueba de hipótesis tiene que conocer la distribución bajo la hipótesis nula y la idea del bootstrap es justamente reconstruir eso a partir de una estimación y entonces uno podría eventualmente hacer la prueba de hipótesis a partir de esto luego lo vemos luego lo vemos sí Jesús no profe era eso que iba a ser bastante complejo porque como esta distribución no se conoce para buscar el estadístico de prueba dentro de esta distribución debe ser complejo el procedimiento sí claro pero fíjense que con las pruebas de permutación no es específicamente un bootstrap pero es como si fuera un bootstrap sin remuestreo y podemos hacer una prueba de hipótesis con eso sin conocer la distribución José cuando pueda o sea cuando tenga tiempo revise el video pasado y ahí va a haber un ejemplo de una manera en que podemos hacer pruebas de hipótesis sin asumir ninguna distribución en los datos a mí me parece súper interesante súper bacano bueno bueno profe a propósito de eso profe le iba a preguntar algún tipo de biografía ya no sé si hablo de eso en la clase en la clase pasada si compartió biografía o todo ahí en el dropouts ahí en el en el ¿dónde está? ahí en el en las diapositivas que están en el dropbox está como como algún tipo de biografía la biografía puede llegar a ser un poco difícil de comprender pero bueno esa es la que hay ¿listo? ok bueno gracias yo creo que voy a dejar de grabar bueno igual si alguien interesa si realmente les interesa saber un poco sobre lo que hice en el doctorado pueden leer el paper o algún día de pronto hacemos un coloquio o algo y lo explicamos un poquito mejor entonces sería interesante comparto de pronto Karen también podría podría hablar de lo que ella hace y eso ustedes no saben lo que nosotros hacemos en investigación ¿cierto? no 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 yo creo que la directora habló de eso como para que nosotros fuéramos orientándonos hacia las las electivas claro a ver dónde está dónde está se me perdió aquí está listo va a parar vamos a la no Gracias.